Un día, hace muchas, muchas lunas galácticas, esa es la forma en la que en el espacio llamamos a los días. La feria interplanetaria había llegado a mi ciudad y yo fui a visitarla acompañada de mis padres. De toda la feria, lo que más me atrajo la atención fue la caseta del mago que llevaba puesto un misterioso gorro que se movía como si tuviera vida propia. Como veis, misteriosamente se parece mucho al mío. Eso ya es una pista, ¿eh? Pero sigamos con la historia.